Tienes que estar tranqui, yo ya sabía. ¿Y ahí por qué sabías eso? Porque se te nota en la carita, po. Es que... Me pasa que siempre he querido que mi primera vez sea con alguien especial, que de verdad me quiera, me respete, que esté enamorado de mí. Pero yo te quiero, te respeto y estoy enamorado de ti. La pregunta es si tú estás enamorada de mí. Sí. Solo que... Esto es raro, no sé. Pero yo no te voy a presionar a hacer nada. Para mí lo más importante es que tú tengas ahí la confianza de decirme estas cosas siempre. Gracias. Oiga, si en serio usted no me va a creer, pero allá en el sur nosotros, en la copa más alta de los altos, amarramos un cordero hasta al otro lado del río y de ahí nos agarramos y nos tiramos y nos soltamos y caíamos al río y te fuiste mejor por el agua. Tampoco какие. Oiga, ¿se mueven mucho la huevo allá arriba? No, va sentado. Ah, vas sentado. Bien, pues, compra. Ya, ya, ya. Dos, dos boletos. Dos boletos. ¿Cuántos? Uno de la tercera edad. ¿De la tercera edad? ¿Cómo se le ocurre si este cabrón no es tan rejol? Ya son dos mil clientes cada uno, cinco mil en total. Un momentito. Aquí está. Muchas gracias, encantada, bueno serla, que te vaya bien. Gracias, amor. La de Fierroca. Oye, Negrito, ¿qué te pareció? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Javier, con sus canciones y sus cosas. Ah, que sabe que no le presté atención porque estaba limpiando las mesas. Ay, canta tan lindo, a la gente le gusta, más está todo el mundo como feliz, oiga. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí, a mí ese gallo no me da buena espina. Ya, ya, ya empézate, ya empézate. Usted sabe las cagaditas que se han mandado en el colegio, ¿ah? Entonces después aquí nos va a venir a meter problemas. Además, ¿qué? Es que no, no me gusta como la está mirando. No, estáis, Negrito. Que te venís aquí. ¿Dónde se vaya a pensar cosas? A ver, cosa donde no las hay. No, 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 yo ahí, nomás, lo que pasa es que yo estoy muy atento, nomás. Y este gallo, no sé, yo preferiría que lo mal estuviera como alejado del local, ¿vió? ¿Cómo? Que no se acercara al local. No, pues, no, 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 es que ahí está mal. ¿Por qué? No, porque... Bueno, eso... Me ayudo para que ya fuera. Que las caras largas. Ya, doña Rosa, déjeme felicitarla, porque con esa tocata que se armó, la rompió. Sí. Se anda hablando en toda la vega. Oye. ¿En serio que está...? Sí. Hasta por allá en la vega están hablando de que acá se estaba tocando buena música, que vinieran por de la Rosa. Parece que el músico que trajo era bueno. Pero... Otro acierto para doña Rosa. ¡Oye, qué lindo! ¡Pero qué maravilla! ¡Es como si tuviera el cielo a mis pies! ¡Qué bonito! ¡Oye, esos tremendos edificios! Ese edificio es el más grande de Chile, Tata. ¿En serio? Sí. Y abajo tiene como un lugar donde uno puede comprar, un centro comercial. ¡Ah, para hacer las compras! ¡Bien! ¡Qué cosa me ha impresionado! Oye, Tata, después de este paseo, yo creo que ya nos vamos a descansar, porque ya la hemos pasado bien o no. ¡Pero cómo se te ocurre que nos vamos a ir a descansar? ¡No! ¡Vamos a ir a almorzar y nos vamos a comer una rica parrilla con harto chunchol y en lo posible con Uri! Y de ahí quiero ir al parque de diversiones, oye, porque ya tengo unas ganas de subirme a la montaña rusa. Y de ahí, ¡derecha donde la monga! ¿Qué? ¿La monga ya no existe, Tata? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, qué macho maldito! ¡Uuuuh! ¿Aló, Javier Mesa? Sí, diga. Hola, tú hablas con Manuel Castro, el marido de la Rosa Sangüesa Manuel, hola, ¿qué tal? Bien, bien aquí, sin novedad Mira, yo soy bien directo para mis cosas y quería decirte, o sea, quería saber yo ¿Cuánto es lo que te está pagando la Rosa porque toquía en su local? No, no, mira, mira Da lo mismo lo que te esté pagando Yo te pago el doble si tú te vayas a tocar a mi local ¿Qué te parece? ¡Negro! ¿Qué estáis haciendo? ¡No quería quitar al artista, tú oye! Te llamo Arturo que tengo un problemita aquí, las soluciones, te llamo Arturo ¿Quién eres? El papá del Ignacio ¿El papá del Nacho? Sí ¿Y qué onda? ¿Pasó algo? Sí, sí, todo bien, nada, me estaba ofreciendo como un trabajo pero me va a llamar de nuevo Pero buena onda Sí Ah, ya, ah Buena onda Ya, qué bueno ¿Cómo va el ensayo? Ay, no más, no sé, es que estoy media nerviosa porque queda tan poco para la PSU que ya me queda, no sé, poco tiempo para prepararme No tienes que estar nerviosa No estés nerviosa, tú eres una mujer inteligente, disciplinada, vas a hacer la cosa que tú deseas hacer en la vida y la vas a hacer muy bien Así es Sí Gracias, papá ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo? ¿Hoy día? Sí Mi mamá va a quedar estudiando que tengo pruebas mañana ¿Qué onda? ¿Por qué me mira con esa cara? Nada, porque estoy orgulloso de ti Eres atento Un buen hijo Excelente alumno Tocas el piano mejor que el tío Valentín Mira si lo único que te falta es una polola Uy, ya Qué lata, papá, en serio De verdad, siempre con el mismo tema Escúchala No, si es broma, hijo Si es broma, no más Bueno, si fuera por eso, te igual le falta una pololita ¿Yo? ¿Una polola? Sí, ¿por qué no? Todo el tiempo que pasa metido en el colegio, papá se le va a pasar la vida volando Bueno, ¿y qué querés que haga? Que se busque una mujer, papá Imagínese de aquí a unos años más yo quizá esté, no sé, saliendo de la universidad Queriendo independizarme ¿Usted se va a quedar solo? Mira, no, no, no creas que no lo ha pensado, pero La herida es tan grande que Mejor quedarse solo que me lo ha acompañado, hijo Ay, pero papá, ¿sabe qué? Yo de verdad creo que le haría muy bien estar con alguien De verdad, además usted es joven todavía Tiene que puro salir, papá De verdad Créeme que en este mundo no hay nadie No En realidad En este mundo hay Solo una persona que le haría feliz a mi corazón ¿Ah, sí? Sí ¿Quién? Ella es como una loba disfrazada Yo ando en un afán de reciclar cosas ¿No te haría usted algo para regalar? Eh, no, nada Pero si viene la próxima semana Puedo tenerle un bolsito con algo Ya, gracias a todos Oiga, no, espera, espera Eh, y ropa también le sirve, ¿verdad? Claro Por supuesto Igual, no más Que tengo unas cosas que le van a encantar Pero espérame aquí, ¿ya? ¿Qué pasaste, Pachué? Como no el castro ¿Qué? ¿Qué pasó, negrita? ¿Cómo que qué pasó? ¿Crees que soy tonta? Te escuché Le estáis ofreciendo el doble a Javier Para que tocaran tu local Te pasaste, ¿no? Bueno, pero así es el libre mercado, ¿no, negrita? Ah, el artista puede escoger Donde le convenga más tocar, pues Es que me duele, negro Me duele porque tú me has boicoteado toda mi idea Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es culpa suya Ah, es culpa suya Porque usted empezó con esta cuestión de la competencia ¿Qué, yo? Claro que sí ¿Cómo que yo empecé con la cuestión de la competencia? ¿Cómo que yo empecé con la cuestión de la competencia? ¿Cómo que yo empecé con la cuestión de la competencia? ¿Qué fue lo que dije yo? ¿Qué fue lo que dije yo? Que tiene una competencia leal Bueno, es leal, es real No, pues no es leal, negro Eres un traidor, poco leal, te pasaste Bueno, ¿y qué tanto si dijo que no? La buena acción del día Buenas noches, Chanchito Mamá, esta muere la rocío Por favor, trátelo bien Mire, mi hijita No pienso quedarme demasiado barato ¿Usted cree que estoy dispuesta a latearme con otra? Lo que me pasa siempre aquí Ya, mamá Hola Mira, tía, hice dibujos para todos Esto es para usted Ay, qué lindo Buenas tardes Hola, abuelita Hola, mi hijita ¿Cómo le va? Bien, mire Hice un dibujo para usted Ahí para ¿Y qué es esto? Soy yo y el Camilo jugando con usted Ah, no se entiende mucho, mamá, hijita Fíjate que no sabría dónde ponerlo en mi casa Haz la pieza limpia lo mejor Ya, gracias Rocío, ¿por qué no vayas a jugar con el Camilo? ¿Te explica? Gracias A ver, señora Perdóneme ¿Pero usted qué cree que está haciendo? Usted no va a romper el dibujo de mi hija Por favor ¿Y esos modales desde cuándo me dirigís la palabra a mí en esa forma? Oiga, pero esto está bueno, está nuevo, pues, oiga Puro lujito nomás, pues Se pasó, un amigo de verdad está súper bueno Oiga, cuando se puede ¿Se puede o no? Sí, muchas gracias Que la haya bien Igualmente Cuídese Gracias Ay, amiga ¿Y de verdad tú con el Diego están preparados? No sé si el Diego, pero al menos yo tengo... Eh... Ganas de poder... No sé, qué raro, amiga, me pongo nerviosa No, si está bien Tengo miedo No, si está bien, pero lo único que tenés que saber es que no te tenés que sentir presionada No, no, no me siento presionada para nada porque el Diego ha sido muy tierno, ha sido delicado, cariñoso, más esperado Entonces, no sé, lindo ¿Sabés qué? Yo siento que fue eso lo que terminó matando todo mi rollo con el pipe Como que yo igual quería, pero él quería tanto, tanto, tanto Sí, 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 eso sí te entiendo Pero, no, aquí con el Diego me pasa que... Que siento que quiero estar realmente con él Para toda la vida ¡Ah, le cancháis, no! ¡Me cancháis! No, pero sí quiero estar con él Obvio, amiga Oye, eso sí, me tenés que prometer una sola cosa ¿Qué? ¿Con qué voy a salir? Con lo más importante, pon Te tenés que cuidar Ay, si sabés quién sí No, 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 no Sí, me tenés que preguntar todo después Por favor ¿Recuerdas bien aquella vez? Cuando tú y yo nos vimos por primera vez ¿Qué hizo tú venirme a hablar así? Así no se dirige una persona a una señora Quiero que soy yo Una señora No te voy a aguantar estos modos Mira, usted me puede tratar todo lo mal que quiera Puede barrer el piso conmigo si quiere Pero yo no voy a permitir que usted trate mal a mi hija Porque mi hija no tiene nada que ver en esto, señora No tiene nada que ver en esto No Fíjate tú, boya ¿Viste cómo me trata tu pololito? ¿Y qué te parece? Qué simpático, ¿no? Bien Estoy 100% de acuerdo con que la trate así ¿Y sabe qué? Que si a usted no le gustan los dibujos de mi hija Le voy a pedir que para la próxima vez me los pase Porque desde el día en que empezó a dibujar Los he guardado todos Ah, bueno Coleccionista de tonteras Ay, señor Bueno, mamá Yo ya se lo dije el otro día Si usted no respeta a Samuel y a Rocío Como parte de la familia Se va, la puerta es ancha Bueno Te sientes mejor, parece, ¿ah? Sí, po Se me pasó el efecto de la droga que me diste, po A ver, Diego Mira ¿Por qué no intentamos Dejar de pelear? Tu mamá está preocupada por nosotros Me pidió que te sacara A conversar afuera Quiere que nos arreglemos Ella está preocupada por nuestra relación Pero si nosotros nos odiamos ¿Cómo voy a ser tan cínico? No, no, no soy cínico Si no lo quieres hacer por mí Hazlo por tu mamá ¿Cómo sabes si, no sé Tomándonos una chelita Nos arreglamos? ¿Te parece? Ya, ¿de dónde? ¿En serio? Sí, yo No podemos estar peleando para siempre, ¿o sí? No, po Bien, bien Ya, pero Una condición ¿Cuál? Yo voy a ir contigo Nos vamos a tomar una chela Pero no vayas a ir vestido de profe, porfa No sé Pégate una arregladita Una chaquetita, no sé Esa es la condición Bueno De contigo, espérame Ya Muy bien Si querés tocar música, ponte fono Algo así, ¿ya? Sí, yo recuerdo Hola, mi amor Hola ¿Cómo estáis? Más o menos Quería hablar Es que ya no sé qué hacer con lo que dije en la casa de Ignacio Fue una estupidez Pucha, mi amor Así es la vida, po Todo acto tiene una consecuencia Sí sé, ma Pero es que Yo te juro que no lo hice con querer Yo no quería tratarlos más Yo no quería que se sintieran mal Tú querías mucho al Nacho, ¿no? Sí Me gusta demasiado Es súper especial para mí Entonces anda a su casa Habla con él Y juégatelas por él Y guédate en la puerta a la casa Y dile que no te vas a ir Hasta que él y toda su familia te perdonen Tú crees que con eso me perdonen ¿Viste? Sí, sí La amo Así Qué bacana Venga Estás practicando guitarra ¿En qué momento te voy a guardar tu ropa? ¿Qué te pasa? Me la voy a pasar Me estáis mojando Me la falla Ya se están preparando para salir, veo Es que, bueno, sí Lo que pasa es que Diego se siente mal Todavía tiene como La guata, mami La guata media mala Eso, no ¿De nuevo? Mi amor, no Yo te voy a llevar al doctor Déjame, por favor ¿Sabés lo que tenés que hacer Para que yo esté contento? Mi amor Escúchame ¿Qué? Vayan juntos a comer algo rico Pásenlo bien Pónganse algo bonito Para que se vean bien De verdad Arréglense Pásenlo bien Ay, que me duele Aguanta, me duele Qué feliz, ¿verdad? Uf, la mamita Es tuve Es tuve Hola Hola Ay, no podía seguir esperando Tenía que verte Yo también te heché de menos ¿Cómo estuvo tu día? Bien, bien Estuvo bien Mi día fui ahí A tocar donde la Rosa Gente simpática, bonita Generos después Otras pegas Y bien, estoy cansado Pero ahí, ándale Me encanta que no te ves por vencido No, trabajando Como todos los chicos Oye, ¿te sirvo algo? No ¿Una cervecita? No, no, no Un café, lo que quieras No, 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 no Es que... Tengo una sorpresa ¿Qué es eso? No, no es eso No Otra cosa ¿Qué cosa? Que compuse una canción Monero, estás escuchando Que está sonando la puerta Anda a abrir Estoy pelando las papas aquí Ah, pero no zangoloteta Lo que uno aprende con agua Este es el Ya, ya, ya No, tú estás con el agua cortada Después de la cuestión de Javiera Ya, ya, ya Ya, ya No, si, pero ¿Y usted? Hola, tío ¿Puedo pasar? Ya, pues, negro No soy ordinaria a la pasar, pues ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Lo corté, no quita lo valiente Yo venía a pedirles disculpas Mira ¿No me has visto las toallas? ¿Qué haces aquí? Dije que yo no quería verte Así es que Escúchame bien, pirigüín Ya me tenés bien aburrida Yo no sé si tú me diste la cara Pero sabés que no la tengo Y es más Siempre me estás inventando Que tenés que sacar A dar una vuelta al perro Que tenés un compromiso Con tu abuela Con tu abuelo Con tu tío Con toda tu familia ¿Sabés qué? Me tenés chata Me estás puro escabullendo Y tú crees que yo no soy tonta Que no me doy cuenta Así que ¿Sabés qué más? O te ponés las pilas O me aburriste Chao Ya, le llegó Plín Y a ti te va a decir Una pura cosa Como que tú Estás sentado En esa posición así Sin hacer nada Como un estático A mí me dan mucha rabia Y ¿Sabés lo que voy a hacer? Te voy a agarrar Y te voy a llevar yo misma A los cachureos de allá De las dependencias Del bio-bio Y ahí te voy a quedar Plín Se acabó No se ha invitado a nadie ¡Ya voy! ¿Ustedes no aquí? Que Le venía a hacer una propuesta Descente o indecente ¿Descente? ¿Le gustaría salir conmigo? Una ciudad Ella va con todo Todo No le importa Nada Nada Que demora Deca ¿Pero qué? Espérate, no estoy entendiendo Regalaste toda la ropa Del chancho Bueno, ahora va a poder Renovar el closet Harta falta ¿Qué le hacía o no? ¿Qué le dijo algo a tu mamá? No le dijo nada Y que diga lo que quiera Que diga lo que quiera Porque yo voy a negarlo todo No, te volviste loco De verdad Uy, debería haber visto su cara Era notable ¿De verdad? Oye Dime ¿Te he dado cuenta Que no tenemos ni una foto Nosotros? ¿Tú nunca te has querido Sacar una conmigo? Ay, crimen mentirosa Obvio Ah, vas a sacar una hora Obvio Ahora es el momento Ahora es el momento No Me veo mal ahí Ya, eso Ahí, ahí sí Ya Mira, preciosa ¿Está bien? Hermosa ¿Quién sabe a usted? ¿Hace tan linda? Oye Dime Te quiero mucho Y yo a ti ¿Qué pasa? Y nada ha cambiado Quisiera volver Vivir esos años Cuando todo estaba bien